Hola, buenos días, buenas tardes, amigas, ¿cómo están, amigos? Espero hoy su día esté súper, súper bien. Bueno, que tengan un día maravilloso. Solo pasaba a saludarlos, a desearles un excelente día. Les voy a subir un video de una opción de jugo que pueden hacer. Yo sé que en estos momentos lo que necesitan son opciones de comida, de jugos, de lo que le doy a Giovanni. Otra cosa que quería pasarles a decir es que ya creé un grupo en WhatsApp para las mamis que tienen niños con autismo. Entonces les voy a dejar el link en la descripción de este video por si quieren llegar a adherirse al grupo, pues nada más le dan click al link y lo lleva directamente al grupo. Y bueno, pasando a otra cosa, también les quería decir, porque muchas personas están diciendo que cuál es la diferencia de orgánico y natural. Y bueno, pues básicamente la diferencia es que lo que es orgánico, pues no lleva pesticidas, herbicidas, no tiene hormonas y todo eso. Y lo natural, pues obviamente está crecido naturalmente, pero sí le ponen este, este, pues eso, herbicidas, pesticidas y todo eso. Es por eso que cuando los niños se ponen a dieta y llevan una alimentación más limpia, pues obviamente se recomienda que sea orgánico, porque pues les ayuda a desintoxicar su cuerpo porque ya no están recibiendo todo eso como pesticidas, herbicidas, hormonas, todo eso. Todo, ah, como saben a las carnes, a los pollos, les inyectan este, hormonas para que puedan crecer más y todo eso. Igual a las plantas, les ponen muchos, este, pesticidas y cosas así para que crezcan. Que lo que es orgánico se supone que es otro, es una manera de crecer orgánicamente, que no les ponen todas esas cosas. Y bueno, pues de eso se trata, amigas, de que, permítanme. Este, de eso se trata, amigas, que, que la alimentación sea más orgánica, más limpia, lo más limpia posible. Y yo les he dicho, de hecho, hay un ingrediente, les voy a dejar también un video de, apenas si lo vi, del doctor Frank Suárez, ya saben que ese doctor, este, me encanta y, pues, la verdad es que tiene mucho que aportar. O sea, yo sé que ya falleció y todo, pero todos los videos nos dejan una gran enseñanza. Así que les recomiendo que vayan, este, les voy a dejar el link también para que vean acerca de la leche, la leche vegetal. Hay leche que si no es orgánica o si no es de buena calidad, ah, tiene un ingrediente que, este, causa cáncer. Entonces, estaba yo viendo ese video y me quedé sorprendida, sorprendida y a la vez, este, asustada de que uno no sabe de todo lo que tiene que estar investigando uno. Se llama carragenan. Carragenan se llama, ah, el ingrediente, en español se llama carragenina. Carragenina, el ingrediente que, este, puede causar cáncer, si lo tiene. Otra cosa, este, el episodio es el 1752, así que si pueden, vayan a verlo. Y, bueno, este, hablando de esto, de la alimentación y todo eso, pues, ah, yo les recomiendo que si van a poner a sus hijos en la dieta, pues que traten de hacerlo orgánico, que es muy diferente lo orgánico a lo natural. Otra persona me estaba diciendo también, este, que yo le doy yogurts normales a Giovanni. Yo le doy de almendra o de coco, no le doy yogurts de vaca, no, este, y trato de, de, yo no le doy que solamente coma yogurts, yo le doy comida. El yogurts es solo una opción cuando va a la escuela, pero no, yo le mixteo. A veces le mando un sándwich de peanut butter, este, yogurts, diferente le mixteo. Otra cosa también, amigas, he estado viendo en el chat que ustedes ven el autismo como una enfermedad, este, yo sé que es difícil no pensar, pero no vean a nuestros hijos como, como eso, no sé, yo no sé, nunca, nunca vi a mi hijo así, yo creo que los niños, nosotros tenemos una gran bendición porque nuestros hijos caminan, este, mueven sus manos, mueven sus pies. Hay niños que realmente no pueden hacer eso y eso sí es triste. Así es que, bueno, yo les animo a que reflexionen en eso y que valoren que tal vez tiene, nuestros hijos tienen una discapacidad, pero más que nada es de habla, de, de interactuación y eso. Pero no es como, ¿cómo les explico? O sea, ellos, ellos pueden, este, moverse, pueden caminar, no sé, y con la alimentación pueden llevar una vida mucho mejor y también más independiente y todo. Bueno, yo solamente les quería decir eso y, bueno, pues, este, les voy a estar subiendo recetas estos días. Me voy a estar enfocando mucho. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjenme en los comentarios o si quieren que haga un video en específico de algún tema que les preocupe, pues, pueden dejarme la pregunta o la sugerencia del video que quieren que les diga. Pues, yo solamente les comparto básicamente de mi experiencia con Giovanni, pero ya llevo seis años, como les digo, de experiencia. La verdad es que la dieta le ha funcionado muy bien a mi hijo y estoy muy feliz. Y, bueno, pues, ya nada más para eso les paso dejando ahorita el jugo de una opción de qué jugo le hago a veces a Giovanni en la mañana y, pues, si les parece, pues, lo pueden hacer. Y, bueno, pues, amigas, cuídense mucho. Las quiero, los quiero y que pasen un excelente día. Bye, bye. Y, bueno, lo que vamos a ocupar para este jugo es semilla de cáñamo, goji berries y fresas y chía. Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a dar las fresas. Es un plato de fresas. Eso es para tres personas. Para mí y mis dos hijos. Otra cosa, este, yo le pongo goji berries en vez de plátano porque las goji berries les dan, le dan esa sensación dulcecita. Y es una mucho mejor opción que el plátano. Y, bueno, pues, también le pongo, le puse tres cucharadas de goji berries y también le pongo tres cucharadas de semilla de cáñamo. Y también le voy a poner tres cucharadas de chía. Y eso es todo lo que lleva este jugo. Es muy fácil, simple y le aporta nutrientes a nuestros hijos. Así que se los recomiendo. Es otra opción que pueden usar. Solamente estoy compartiendo algunas opciones. Y, bueno, pues, espero y les guste. Buenas noches, por las mañanas. ¿Cómo se escucha? ¿Papia? ¿Qué es esto? Strava de Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!